hola amigos qué tal muy buenas tardes hoy les quiero presentar una propiedad en coautla morelos tiene una ubicación espectacular pero no sin antes comentarles por favor que se suscriban a mi canal que le den like es una sola planta y el precio está realmente increíble por favor suscríbanse y compartan el vídeo y les comento esta propiedad son 242 metros cuadrados de terreno y 130 metros de construcción tienen un espacio realmente increíble de este lado tenemos lo que es la sala los techos y si ven son altos el comedor de este lado y la cocina por acá entonces tiene ventilador tiene ventilador y de este lado está la cocina en esta parte de atrás está el perrito pero tiene una bodega un área de lavado el perrito y una bodega y vamos para la parte de las habitaciones digo tienen su servicio de este lado aquí adelante se puede poner una alberca tiene todos los servicios que es una gran ventaja pasamos esta habitación me encanta porque tiene baño completo bien el closet hasta su gigante y tiene su baño completo que es una ventaja y tiene su baño completo que es una ventaja tienen la siguiente habitación y aquí la segunda habitación y aquí la segunda habitación también de muy buen tamaño con su closet caben dos aquí tienen dos individuales pero sin problema cabe una y tiene un baño super amplio para la área social y ahí estoy yo amigos a ver permítanme vamos a salir y les enseño el paso de servicio para que conozcan esa parte pero los techos son muy altos muy muy altos las habitaciones son bastante amplias en las habitaciones se puede construir todavía en la planta de arriba sin ningún problema espacio de sala comedor es un muy buen tamaño tienen agua luz y drenaje aquí su terracita para estar por las tardes gran espacio para alberca de este lado y el paso de servicio que nos lleva a la bodega de atrás y aquí está la bodeguita para el lavado y el perro el costo de esta propiedad amigos tiene un costo de 1.500.000 pesos es sesión de derechos estamos en una privadita que es la ventaja es una privadita la zona me gusta mucho es el boulevard que lleva para el colegio Teresa Martín les digo es aquí está la privadita es muy 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 buena opción tienes bastante espacio aquí yo pondría una alberquita tienes aquí para árboles frutales y demás o en la parte de atrás cabe perfectamente una alberquita yo tiene cimentación para una segunda planta sin ningún problema agua luz y drenaje y pues bueno amigos ya saben mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse dejemos contaros que les parece la propiedad y nos vemos en el siguiente vídeo adiós